qué tal gente de la nueva generación en esta ocasión les traigo varios tips explicarles cómo funciona la aguja que te indica en qué posición está la camioneta si está en parking si está en diversa si está neutral si está en drive si está en 2 o en 1 estos modelos son para los vamos a llamarlo así de los antiguos a ver déjenme prenderles las cámaras déjenme prenderles la luz me estoy refiriendo a este modelito en particular muchas camionetas no traen son digamos que muy típicas esta base cita primero les comento 100 casi siempre es la misma casi siempre siempre es la misma eso se puede quitar de forma muy sencilla aquí tiene unas patitas vean aquí y del otro lado también entonces voy a meterle aquí en directo este para que vean de qué forma sencilla eso espero se pueda puedan ustedes quitarla y ponerla perdónenme que a lo mejor se va a ver un poco abajo es que no tengo cómo agarrar el celular y lo toré aquí en el volante entonces vean esta badecita sale vean así si yo lo meto aquí sale y nada más traban estas patitas que yo les estoy diciendo voy a tratar de enfocarlo aquí esta badecita sale así de hecho si quieren voy a trabarla vean como traba esta patita y traba esta patita para quitarla ustedes van a ver aquí van a presionar esta patita vamos a quitar esta patita de aquí esa de aquí vamos a jalarla y después va a ser esta otra de acá y nada más la vamos a jalar hacia abajo si me deja jalar hacia abajo aquí vean de esa forma y ya vuelve a estar en el estado en el que antes les había comentado nada más es así esta cosa que ok y ya ahí sale vieron nada más es de esa forma ahora si la aguja escuchenme en esto si la aguja está en parking siempre están parking lo más probable es que el chicote esté esté fuera o esté roto vean aquí el chicote está en esta parte ver cómo baja aquí está todo hacia abajo y entra en esta aquí y ya entra en una base siempre puede ser de este lado algunas veces el trae del lado izquierdo aquí en este caso está del lado derecho entonces el el chicotito o esta cosita va a ser esta que está aquí este chicotito que viene aquí este tiene que ir con una como rondanita vean cómo hace un como pequeño círculo ahí ese pequeñito círculo circulito es el que luego se rompe entonces nada más tenemos que ponerle por ahí algún cincho o enpeñarnos las para que a veces hasta con un hilo o algo así llega a quedar entonces primero es eso si está roto nada más tienen que volver a engancharlo algunas veces que también nada más zafa y aparte tiene este calibrador siempre o casi siempre este se gira para poder apretarlo o aflojarlo eso va a ir dependiendo de la falla que tengan ustedes ahora en dado caso que su aguja esté atorada en la de o en el 1 regularmente suele suceder luego que también por el polvo y eso está esta vasita de aquí que les estaba mostrando está está se atora o a veces nada más dentro una piedra o algo así me ha tocado muchas veces que nada más por polvo o por cositas de piedra o cosas así por algún algo le está estorbando y por eso no puede regresar pues nada más hay que dar una limpiada esta no pero voy a que voy a sacarla entonces vean así se ve por fuera y ya nada más este pues hay que limpiarla hay toda que limpiarla limpiarla bien para quitarle toda la basurita porque en este caso nada más tenía basuritas parece ser entonces pues nada más quería darles este pequeño este pequeño tip o explicarles bien cómo funciona toda esa parte que vean que no es complicado nada más trae ese chicotito hay que estabas ingeniando las ingeniando salas por ahí con un hilito de cobre o con un pedazo de hilo con un cincho hay muchas cosas muchas formas de hacerlo y ya es cosa de creatividad pero que para que veas bien cómo es y que veas que sencillo tú mismo puedes desarmar yo mismo a lo mejor no te enseño ahorita cómo desarmar esto porque ya tengo muchos vídeos en el canal sobre cómo desarmar los tableros en dado caso que no esté en mi canal youtube es muchísimos vídeos así que de eso no hay ningún problema y está para que no digan que no que es que luego no enseño no sé qué ahí está así es que pues espero en este vídeo haberlos ayudado ya saben cualquier duda o pregunta déjenmela aquí abajo en los comentarios y pues eso es todo lo esperamos en el próximo vídeo